Segundo partido en San Cristóbal, 29 iguales. 30-32 para San Cristóbal. 31-33 para San Cristóbal. 33-34. Bien chicos, bien. Bien chicos. Bien, bien partida, partida, partida señores. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Edu tío. Edu tío. Edu. Chico, eh. Rubén tío. Rubén campeón. Rubén. Sí señor tío, sí señor. Edu. Edu tío. Vamos tío. No, no, tío. De puta madre tío. Qué coño. Pues claro. No, no, no.